Ingres, baronesa de James Rothschild. Ingres regresó a París en un momento triunfal tras su permanencia en Italia. El año 1841 recibió todo tipo de honores por parte de la Academia. Reconocido su talento, Ingres deseaba dedicarse a encargos del gobierno y sus instituciones, sobre temas grandiosos de la historia de Francia, la mitología, etc. Sin embargo, su propia fama jugó en contra suya, pues toda la élite aristocrática de París deseaba encargarle sus retratos. Ingres detestaba este tipo de trabajo, bien pagado pero que le absorbía demasiado tiempo, dado lo minucioso de su método de trabajo. La baronesa Betty de Rothschild era una de las bellezas de su tiempo. Nada más llegar Ingres a París, le envió mensaje para encargarle su retrato. Ingres se resistió durante dos años, hasta que conoció a la baronesa en persona, y según sus testimonios quedó fascinado por ella aceptando el encargo. A pesar de ello, la baronesa tuvo que esperar hasta 1848 para recibir el lienzo, pues Ingres realizó extensos y profundos trabajos previos al resultado final, que es uno de los más elaborados del artista. El resultado final es casi un icono, un ídolo barroco de grandioso efecto decorativo, con brillantes sedas, encajes, tules, joyas y plumas en el cabello. Además, Ingres añadió en el último momento el escudo de la familia Rothschild, lo que acentúa aún más el efecto de gloria pasada, como un elemento heráldico. Gracias. Gracias. Gracias.